Ey, es la HLK, es el Gramo, Gramo Monstruo, yeah, let's get this money Yo no sé cómo fue que todo esto empecé Pergocé pa'l estrés y una hoe a la vez Yo no sé lo que usted me dice cállese En el barrio si eres sapo todo te conoce Yo no sé cómo fue que todo esto empecé Pergocé pa'l estrés y una hoe a la vez Yo no sé lo que usted me dice cállese Que en el barrio si eres sapo todo te conoce Me dicen que para esto eso es que ya no les iba Que en el camino que llevo no encontré la solida Yo sigo creando esta nota suicida Sin veces te loco la cara, este perro nunca te la fija Va unión de pan y pregunta por qué Billetes vitales no van a llover Ando en la trampa jodiéndole bien Con todos los locos moviéndose cien Que soy un trapazo dinero a llover Make it, make it, make it rain, wey Por debajo ando flexi, eh Y nadie nos puede ver, eh, eh El sistema va a joder, eh, eh Por debajo ando flexi, ah Y nadie nos puede ver, eh, eh Muchos quieren de mi gravy, pero no se lo voy a dar Tu bicho si se pone crazy, ella si le voy a dar, ah Compro mucho amor de mentir, después tengo que pagar, ah Ya estuve de esas ladies, por eso no voy a confiar, ah El dinero está lejos, le llamo a llov Yo salí del mugrero con todo ese flow Puta, yo no soy rapero, te la tuerquero Tiempo ya no importa si hay diamante, me reloj Double it up, double it, puffin' a blunt, I'm puffin' it Double it up, double it, double my cup, I'm sippin' it Double it up, to me trouble's fun Sippin' double cup while I'm puffin' a blunt At the same time, fuckin' a bitch, put the cup down cause I'm bustin' a nut, yeah Puffin' a blunt in the G, my shit bumpin' My shit got you jumpin' like the co-compulsion, I'm fuckin' a nun Got the pussy gushing, edible stuff, double these jumpin' Double my cut and the heat look is bubblin', make something from nothin' I want the whole thing, I won't settle for nothin', yeah That's the end of the discussion This is my introduction And I came up from that thing Now I drop racks like it's nothin' It's the age of destruction, just make sure you know what the fuck is your function? We don't got time for the fuck shit Fuck what they chug, it's your wig split Yo, some names can't kick it Getting all this money ain't no thing but a chicken Every day we get it in Booty fat but her waist thin This bitch bout to make me sin I'm bout to fuck up my ends Fuck it, got more comin' in Fuck it, got more comin' in, yeah Damn, son, where you get them bands from? I get on the phone and make them pay like it's a ransom Gotta get this paper anyway that you know how, son Get it while it's hot, get it while it's on demand, son Got it from the mud, I'll chill with my nigga Grams, yeah Now we with ten hoes and they naked in the mansion, yeah And they naked in the mansion Yo no sé cómo fue que todo esto empecé Percocé pa'l estrés y una hoe a la vez Yo no sé lo que usted me dice cállese que en el barrio si eres sable todo te conoce Yo no sé cómo fue que todo esto empecé Percocé pa'l estrés y una hoe a la vez Yo no sé lo que usted me dice cállese que en el barrio si eres sable todo te conoce Yo no sé lo que usted me dice cállese que en el barrio si eres sable todo te conoce Yo no sé lo que usted me dice cállese que en el barrio si eres sable todo lejos